Como están mis terrícolas, espero que ustedes la estén pasando super bien de lo mejor, os pedí que hicieran recomendaciones de que hacer en la casa, por una parte, hay gente que no tomo en cuenta esto y hablo del meme, está bien porque es tema de risa por lo tanto hago este vídeo en forma de tag, Pegasus me dará unas preguntas y yo las respondo poniendo mi criterio. Muchas gracias por las recomendaciones, las tomaré en cuenta excepto por las de los juegos, luego hablaremos de eso. Comencemos con el vídeo. 1. ¿Cuál es la cifra o el número de infectados en tu país? El número de infectados ha logrado superar los 1.068 muertos, este es el mayor problema porque mientras más aumenten los infectados, seguirá alargándose la cuarentena, así que es mejor cuidarse bastante. 2. ¿Qué has hecho durante la cuarentena? De nuevo muchas gracias por las recomendaciones, Axel. Durante estos días he visto unos 3 capítulos de la serie de Netflix Bucky, al ver esto me sentí pensando que esto es el nuevo Berserker porque hay un montón de escenas sangrientas y desmembramientos, confieso que en cierta manera me gusta ver eso, la trama es interesante, por ahora me ha gustado la serie, no la he terminado de ver completa, si es posible próximamente hago un vídeo sobre Bucky, estoy leyendo el manga de Beastars, está bastante bueno, también he encontrado sitios donde ver Trollhunters si no tienes Netflix, películas como Puppet Master todavía no he visto la saga, me falta jugar Outlast y Pokémon, de DC Super Hero Girls, la verdad no le tome mucho interés, el problema es que ahora que estamos en nuestras casas, podríamos descargar toda una cantidad de contenidos piratas, pero hay que cuidar el wifi. 3. ¿Qué le recomiendas a las personas? Quedarse en sus casas, ver películas, jugar, dibujar, pensar en cualquier tipo de actividades, incluso leer y algo muy importante, no descargar archivos pesados, por supuesto que durante la cuarentena está prohibido cortar los servicios de agua, luz, gas o internet, pero tampoco hay que ser muy abusivos con el wifi, por eso han dicho a los profes que si hacen clases virtuales no sobrecarguen a los niños de tareas ya que eso puede lentear el internet, también nosotros debemos estar conscientes de esto, si descargamos una película o un juego que pesa más de 2 o 3 gs es el problema, si es posible te hubieras comprado las mismas antes de comenzar la pandemia, o utiliza el servicio de streaming, pero eso podrás usar mientras tu servicio de wifi no sea tan lento o se corte tanto. 4. ¿Qué le recomiendas a las personas si salen de casa? Llevar barbijos, mascarillas, nasogucos, como sea que le llamen en su país, lentes, guantes, encapuchados, porque el virus puede entrar hasta por las orejas, salir solo para hacerlas compras o por propósitos de trabajo sin perder tiempo en la calle. Cuando vuelvan a sus casas no olviden lavarse las manos, con agua, jabón y mucho gel. 5. ¿Tienes la mona 71? Algunas personas pueden pensar que lo tienen, hay momentos donde estornudo y tengo dolores de cabeza, pero eso se debe al estrés o las alergias, ya que antes de ir a cualquier hospital te toman la temperatura y puedo pasar porque sale negativo. 6. ¿Han dado cuarentena total en tu país? Sí, esta cuarentena quiere decir que nos quedamos en casa y solo podemos comprar en tiendas de alimentos o artículos para el hogar, cualquier tienda que no venda papel higiénico, bebidas o comida permanece cerrado, esto sucede de lunes a viernes, los fines de semana la cuarentena es estricta, no se puede salir y las tiendas permanecen cerradas. 7. ¿Han dado cuarentena dinámica en tu país? Sí, y volverá a implementarse después del 10 de mayo. Este tipo de cuarentena comenzó a finales de marzo, desde esos días se dio una cuarentena dinámica, es decir de lunes a viernes todas las tiendas, mercados o negocios permanecerán abiertas hasta la noche, incluso muchos locales cierran a las 5 o 6 de la tarde. 8. ¿Cuál te ha parecido la mayor perdida durante esta cuarentena? La muerte de Ansu Yivan, la dibujante que hizo varios clásicos, entre ellos el rey león y la sirenita. 9. ¿Hay personas que se han salvado de la pandemia en tu país? Sí, incluso se han salvado ancianitas y personas menores de edad, hasta ahora 134 personas han sido dados de alta. 10. ¿Crees que te vas a morir de mona 71? No, ya que en cierta forma la tasa de mortalidad es de un 2%, aparte que nosotros los youtubers hemos llegado hasta cierto punto en que estamos seguros que no nos moriremos de la mona 71, sino de cualquier otra cosa. 11. ¿Qué crees que pase el día que termine la cuarentena? Parece que alargan la cuarentena para evitar que cometamos estupideces, ya que cuando termine en cierta forma muchos piensan hacer fiesta, volver a los conciertos, ver las películas en cines, volver a cualquier lugar de aglomeraciones de gente, etc. En lo personal podemos salir todos enfermos o tal vez el 10% sano. 12. Son tiempos difíciles, no se sabe cuándo terminar a la cuarentena, dependiendo de tu país, si tienes más infectados se va a alargar o reforzar las precauciones. Pero deberíamos seguir tomando las medidas de distancia, y si es posible una redistribución de los ambientes. 12. Bueno, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, si queréis ver más vídeos como este dale like, compártelo con tus amigos en todas las redes sociales, suscríbete y dale click a la campanita para si no perderte ninguno de mis vídeos, estoy seguro que aquí encontrarás más, mucho más en este canal, antes de terminar Nómino a Fantaje, Marcelo Ono Aviles y Zoroak Exelier para que hagan el tag. Nos vemos en el próximo vídeo.